El Té Literario Bueno, ayer estábamos en el Té Literario y ya terminado el Té Literario decidimos a salir tranquilas, íbamos calladas, íbamos todas agrupadas, íbamos como 7 o 8 pero cuando yo veo a las policías corriendo con una velocidad enorme, dije, ah, ya nos van a coger me pongo por el medio de la avenida, del porvenir y salgo corriendo por toda la avenida para que ellos supieran lo que estaban en la sede de Berta y Moya y las demás damas que es lo que nos estaba sucediendo me meten dos patrullas por la derecha y una patrulla por la izquierda me tiran al piso, me dan golpe, me miran los brazos a Berta la cogió una guardia joven porque no pasa ni de 26 años y le fue a dar una galleta y ahí vinieron todas, como vieron que Berta no dejó que la tocaran, vinieron todas y le cayeron a Berta me rompieron los zapatos, yo estaba en ajustadores ahí en el medio de la calle yo le decía, déjeme cerrarme la blusa, déjeme cerrarme la blusa y decían, quédate tranquila, quédate tranquila y me denle en duro que ella se lo merece una guardia me coge por el brazo y me lo tuerce hasta arriba y me hagan y me llevan empecé a sudar como frío del dolor que yo tenía dentro de la patrulla me siguen dando golpe, me decían, no te hagas las desmayadas, que tú no estás desmayada un hombre que estaba vestido verde del Ministerio del Interior también me cogió por el cuello dándome un piñazo en la boca, que tengo una partidura en el labio inferior, en la parte izquierda cuando me bajé de la patrulla a la policía obligándome a caminar, me empezó a dar y cogió y me mordió en la oreja, producto de eso tengo dos puntos de sutura hubo un momento en que yo vi a Liz Mary Quintana que cayó al suelo y dos mujeres encima de ella golpeándola, no le permitían que se pusiera de pie me tiró contra el puiso, ahí me golpearon y otras fueron arriba de mí me cogieron la cabeza y me la pusieron pegada a los muslos y ahí brutalmente fui esposada vi como le estaban golpeando a mi hermana de Isartiles en un callejón cercano a la unidad y le decían que ahora sí nadie te va a ayudar y le golpearon brutalmente que ella es una hermana que está operada de una radical de mama me metieron para un rincón, me llevaron la cabeza con las manos torcidas atrás hasta el piso y me decían ¿dónde está el pueblo que te defiende? ahora busca al pueblo que te defiende me arrastraron hasta una patrulla, en esa patrulla me montaron a la fuerza me bajaron violentamente, me tiraron contra una pared se iban acercando las personas a mirarme yo comencé a gritar, yo no soy una delincuente, yo soy una dama de blanco y estoy aquí porque ellos me golpearon después que me robaron mi dinero luego me arrastraron hasta la calle porque me querían volver a meter en la patrulla y decían que me iban a llevar para una estación de policía allí también empezaron a gritarle a ellos, no te la vas a llevar, déjala, eso es un abuso de ustedes de cómo le roban y después le daban a algo que será una de las presas y ellos se asustaron, me soltaron allí en la calle y se fueron, ahí se perdió la patrulla a toda velocidad el hombro, ahí está con un morado, el otro hombro, todo el abdomen me duele, la parte lumbar yo tengo como saben radical de mama yo fui al hospital militar y allí me dirigí al cuerpo de guardia tuve que mentirle para tratar de obtener mi asistencia médica esta es la placa del hombro y esta otra es la placa del codo una alusación en el hombro izquierdo me llevaron para el hospital Miguel Enrique donde la clínica les ratificó a ellos que era una mordilla y la cirujana fue la que realizó el certificado médico que ellos no me lo permitieron coger en mis manos nunca yo digo pero no tienen ser, no tienen alma, no tienen alma, es horrible entonces Obama, ya nosotros estábamos mal, pero después de tu llegada nos hemos puesto más mal todavía creo que los ciudadanos tienen que tener el derecho de expresar lo que piensan sin temor organizarse y criticar a su gobierno y manifestarse pacíficamente y el estado de derecho no debería incluir detenciones arbitrarias para aquellas personas que ejercitan sus derechos que creo que todas las personas deberían tener la libertad de practicar su fe pacíficamente y de forma pública sí, también creo que los votantes deberían poder elegir sus gobiernos con elecciones libres y democráticas ¡Gracias!